Supimos ya que se entregó uno de los involucrados por los supuestos del asesinato del oficial en Santo Domingo Este, en Villafarro. Con relación a ese lamentable hecho en Villafarro sucedido de ese oficial de la institución que lamentablemente perdió la vida, ya se ha entregado una de las personas que se vinculan a esta situación, a este hecho que ocurrió. Estamos en el proceso de investigación, de identificación, búsqueda y captura de todo el que esté implicado en este hecho para proceder y someterlo a la justicia como corresponda. ¿Y qué originaron los hechos? ¿No se tiene una versión? ¿Por qué ocurrió esto? Actualmente se está investigando, pero la información preliminar que se tiene es que fue en base a una discusión que hubo. El oficial ultimado intentó mediar y fueron esas las circunstancias en las cuales resultó herido de muerte.